Hola a todos, los dos meses que pagará la alcaldía de Montería, el gobierno de la gente, de los tres servicios públicos, agua, alcantarillado y aseo, a los estratos 1 y 2, corresponden a la facturación del 11 de mayo al 11 de julio. La próxima semana llegará el recibo en 0 pesos a 87 mil hogares, lo que representa un gran alivio para estas familias. Los invito a ahorrar agua, a ser muy conscientes con el uso que le demos a este servicio. Este es un esfuerzo de todos.